La Comunidad Eclesial de Base San Pablo Apóstol emitió un mensaje valiente que recoge el sentir de los cristianos católicos que rechazan el uso de los templos religiosos para hacer campañas políticas y manipulaciones de las homilías por parte de Silvio Báez. Esta es la declaración de la Comunidad San Pablo Apóstol. Queremos manifestar como miembro de la Comunidad Eclesial de Base San Pablo Apóstol nuestra inconformidad y nuestra inquietud frente a la actitud siempre agresiva e incitando a los tranques de parte del señor Obispo Silvio Báez. Entonces aquí Tomás hará lectura de la declaración que hemos preparado para este evento y que esperamos que esto sea de conocimiento de toda la población y principalmente de aquellos cristianos católicos que se den cuenta de la clase de jerarquía que tenemos en la Iglesia Católica. La Comunidad Eclesial de Base San Pablo Apóstol de la Colonia 14 de Septiembre va a dar lectura a su declaración, la que hacemos ante la opinión pública. La Comunidad Eclesial de Base San Pablo Apóstol está dirigida al pueblo de Nicaragua y en especial al pueblo cristiano y católico. Dice así, la Comunidad Eclesial de Base de la Colonia 14 de Septiembre, en nombre de las comunidades eclesiales de los barrios orientales de Managua, denuncia y rechaza que el Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez, continúe utilizando los templos católicos no como templos de oración y alabanza a Dios, sino como centros de acciones de partidos y grupos y asociaciones políticas. Nosotros creemos que no está cumpliendo con lo que afirmó hace unos días el Cardenal Leopoldo Brenes, que dijo que los templos eran para alabar y orar al Señor. Señor, el Obispo Auxiliar sigue manipulando sus homilías de forma velada, realizando auténticas campañas políticas, confirmando su liderazgo de los grupos minoritarios, que su único propósito es pretender, como él, lo obispo Báez lo ha afirmado, quitar del poder al presidente y vicepresidenta constitucional, comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, lo que causaría serios perjuicios al pueblo pobre de nuestro país, que contradictoriamente la Iglesia Católica dice defender. La última aventura política religiosa del mencionado Obispo Auxiliar Silvio Báez, la realizó el día de ayer domingo, en la Catedral de Managua, ante representantes políticos de los grupos minoritarios que solo pretenden alcanzar el poder, y con la presencia del embajador del gobierno de los Estados Unidos de América, que Báez, de forma engañosa, dijo que fue una agradable sorpresa su presencia. El embajador, recién llegado al país, lo primero que declaró ante los medios de la derecha golpista, fue estar de acuerdo con la realización de elecciones anticipadas, justas y con observación internacional, según él, como fórmula para que Nicaragua supere la crisis por la vía pacífica. En su homilía, más política que de orientación religiosa, entre otras cosas, Báez dijo la justicia divina ha de llegar para quienes han reprimido al pueblo, no voy a callar, les quiero ratificar que continúo con la misma disponibilidad de ser un humilde servidor de la Palabra de Dios y estar más que nunca en medio de ustedes como pastor. En estos próximos meses, en estas próximas semanas, tengo el deseo de visitar al mayor número de parroquias que sea posible y estar muy, pero muy cerca de ustedes. Es decir, el obispo anda en plena campaña de incitación política. Nosotros, en la comunidad eclesial de base, San Pablo Apóstol, estamos de acuerdo con el obispo Báez, que la justicia divina va a llegar y que de ella no van a escapar clérigos como él, como responsables de instigar y conspirar, junto con los enemigos de siempre, la oligarquía y la burguesía, la ruina de nuestro país. Nos sentimos conternados que el obispo auxiliar Báez continúe su campaña política religiosa que lastima la conciencia de los cristianos y cristianas y observar que el cardenal Brenes permite su abierta manipulación de una parte del pueblo católico. Exhortamos a la jerarquía católica que respalde nuestra solicitud enviada al Papa Francisco del traslado del obispo auxiliar Báez a otras funciones fuera de Nicaragua, para que no siga siendo el líder de los grupos minoritarios, golpistas, ni sosteniendo reuniones eminentemente de carácter conspirativo, usando un duro lenguaje descalificatorio a todo lo relacionado con la gestión del gobierno, ni descalificar a todo aquel que no está con la llamada alianza cívica, ahora llamada azul y blanco, que él lidera. Que cese sus amenazas al presidente comandante Daniel Ortega, que no incite a derrocar al gobierno por la vía de reestaurar los llamados tranques de la muerte, mismos a los que él ha glorificado, llamándolo extraordinario, habrá que ver. Ni siga quebrantando la orientación del Papa Francisco de tolerancia cero, ya que él ha dicho que se deben admitir a todos los opositores al gobierno. Y lo ha dicho muy bien Báez, aunque sean estos abortistas, homosexuales y o traficantes. Le decimos desde la comunidad eclesial de base de la 14 de septiembre y en representación de los cristianos de base católicos de los barrios orientales, al Obispo Auxiliar Báez, que sí, sí Obispo Auxiliar Báez, sí creemos que el apocalipsis, que un día vendrá, será la caída del imperio y de sus sacerdotes como usted, serán días de angustia y desolación para todos sus seguidores, pero de inmensa alegría para los pueblos oprimidos que se verán al fin libres del imperio opresor y de sus lacayos internos de Nicaragua. Ese día lo esperamos llenos de esperanza y de confianza en que se dará cumplimiento a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y entonces ya no habrá más lloro ni muerte y la felicidad para los pobres y oprimidos será para siempre, para siempre. Ese día lo buscarán los que hacen maldad como a usted, Obispo Auxiliar Báez y el Señor les dirá, no te conozco, apártate de mí, instrumento de maldad, palabras bíblicas. Concluimos nuestra declaración expresando nuestro rechazo del pueblo cristiano nicaragüense comprometido con el Evangelio de Cristo y las causas de los pobres, al hecho que la jerarquía católica y los religiosos y religiosas que lo apoyan sigan facilitando las instalaciones de la Catedral de Managua y de los demás templos católicos del país que no son de la jerarquía católica, son del pueblo que ha apoyado su construcción. Para actividades eminentemente políticas disfrazadas de religiosa demostrando que la iglesia católica está seriamente comprometida con una ideología que sólo defiende los intereses del clero para influir en los asuntos políticos de la sociedad nicaragüense al servicio de evidentes minorías arrastradas por sus mensajes civilinos que sólo tratan de lograr el poder con irreflexivo oportunismo sin mostrar piedad y misericordia de las mayorías que han sido víctimas de sus ambiciones terrenales mismas que en Nicaragua mismas mayorías que en Nicaragua han encontrado y encuentran en el modelo cristiano humanamente imperfecto pero mejorable aliento y respaldo para los afanes de trabajo, justicia social, paz y bienestar le queremos leer al obispo Báez y a los jerarcas de la iglesia católica y al pueblo católico, al pueblo en general lo que dice el apóstol Pablo en su carta 1 a Timoteo 3.2 dice el apóstol Pablo un obispo debe ser pues irreprochable sobrio, prudente de conducta decorosa hospitalario acto para enseñar la doctrina del Señor esta es nuestra declaración al público nicaragüense de parte de la comunidad pero queremos aprovechar para dar a conocer algo que confirmamos antes de haber escrito nuestra declaración que nuestra tercera etapa o tercera fase de la recolección de firmas para apoyar la carta que se envió hace más de dos semanas al Papa Francisco por intermedio del nuncio apostólico Stanislav hemos concluido esa fase y ya tenemos organizadas ordenadas 93.059 firmas más las cuales estaremos yendo a entregar a la anunciatura en los próximos tres días con esta cantidad de firmas seguimos seguimos demostrando que no somos un pequeño grupo que no somos un pequeño grupo de cristianos católicos que tenemos el respaldo de una inmensa mayoría que con esta cantidad de firmas de 93.059 nos acercamos a las 600.000 firmas son 600.000 firmas Cardenal Brenes Nuncio Stanislav Obispo Bae y todos los de la triada que apoyan a los golpistas el total de firmas acercándonos a las 600.000 es de 584.635 muy cerca de las 600.000 las cuales sabemos que la próxima semana las estaremos completando así que escuchen escuchen la voz de cristianos católicos nicaragüenses que no quieren estar viendo su lenguaje civilino en los templos no quieren estar oyendo palabras en que se comprometen a no usar los templos y el día de ayer estaba la mayoría de esos grupos minoritarios que son de las organizaciones con las cuales la jerarquía católica conformó el grupo de opositor que quisieron derrocar al gobierno constitucional de Nicaragua escuchen esa voz reflexionen y apoyen que el Papa Francisco retire de Nicaragua de sus funciones y la lleve a otras funciones al obispo auxiliar Silvio Bae porque está causando mucho daño a la iglesia católica al pueblo católico y al pueblo en general de nuestro país Juan Cortés Multinoticias Un saludo